Ya sea que estés disfrutando del sonido de las olas en Sea of Thieves o escuchando la actividad enemiga en Halo Infinite, el audio juega un papel tan importante en los juegos modernos que siempre querrás la mejor de lo mejor. Y con Xbox Series X y Xbox Series S, eso es exactamente lo que obtendrás, especialmente si aprovechas estos consejos útiles. ¿Suena bien? Configuración. Naturalmente, lo primero que querrás hacer es abrir el capó y asegurarte de que todas las configuraciones de audio de tu consola estén configuradas para brindarte una experiencia óptima. Específicamente, deberás ir a la aplicación Configuración y luego dirigirte a la sección General seguida de Audio. ¡Sencillo! Como con la mayoría de las ocasiones, Xbox Series X y Xbox Series S está configurada para brindarte una experiencia completa de próxima generación desde el primer momento. Pero hay una o dos cosas que vale la pena mirar. Si eres mucho de multijugadores, puedes usar la opción Mezclador de Chat para decidir qué tan fuerte quieres que sean las voces de tus amigos en relación al sonido del juego. También, puedes elegir si el audio del chat llega a través de tus audífonos, altavoz o ambos en caso de que creas que el resto de tu familia también podría disfrutar de tu humor a la hora de jugar. Luego, está la opción Audio de Altavoz, que viene con algunas opciones de sonido mucho más tecnológicas, pero en realidad es bastante simple. Si solo estás usando los altavoces de tu televisión, probablemente querrás dejarlo en estéreo sin comprimir. Las opciones 5.1 y 7.1 sin comprimir son para configuraciones de sonido envolvente y necesitarás un sistema de altavoces que admita esos formatos conectados a través de HDMI. Luego, está la opción Beatstream Out, que nos lleva claramente a nuestro siguiente punto, el sonido espacial. Sonido espacial. La tecnología de sonido espacial, como Dolby Atmos, son una de las innovaciones realmente revolucionarias que ayudan a diferenciar Xbox Series X y S de todo lo que ha existido antes. Este formato de audio, de gran ancho de banda, admite información de audio espacial, lo que permite a los desarrolladores de juegos especificar exactamente de dónde proviene un sonido con una precisión impactante. Agrega un nuevo nivel de inmersión para juegos de un solo jugador y puede darte ventaja competitiva en los multijugador. Con una gran cantidad de títulos que ahora admiten Dolby Atmos, disfruta del caos mágico de Teeny Tynas Wonderlands, aprende cómo suenan un quintillón de planetas diferentes en No Man's Sky o sea brutalmente asesinado con exquisitos detalles de audio con Elden Ring. Lo que elijas, Dolby Atmos te pone justo en el centro de atención. Para usarlo, necesitarás un sistema de altavoces o audífonos, como los auriculares inalámbricos Xbox oficiales, que admiten Dolby Atmos, así como una suscripción al servicio. Una vez hecho esto, solo tendrás que volver a la opción de audio Beatstream Out de la que estábamos hablando antes, luego elegir Dolby Atmos para cine en casa de las opciones que ahí aparecen. Barras de sonido y bocinas La compatibilidad con Dolby Atmos es solo una de las cosas que debes de considerar si te das cuenta de que los altavoces de tu televisor simplemente no son suficientes. Si quieres que Microsoft Flight Simulator te golpee con toda la fuerza de un Jumbo Jet, podría ser el momento de adquirir una barra de sonido o un sistema de altavoces externos. Y hay una tonelada de excelentes opciones. Por ejemplo, un sistema de sonido envolvente 5.1 puede brindar esa experiencia de audio inmersiva. También hay otras opciones como una barra de sonido, los cuales suelen ser más compactas y reducen la necesidad de cables y altavoces adicionales en la habitación. Audífonos Con unos audífonos puedes tener una experiencia de sonido inmersiva sin exponer al resto de la familia del destruyendo del motor de tu auto de carreras o al zumbido de tu lancer. Lo cual, ya sabes, podría gustarles. Como mencionamos anteriormente, modelos como los audífonos inalámbricos Xbox también son compatibles con Dolby Atmos, por lo que obtendrás esa experiencia 3D completa. Aunque también hay muchas otras opciones disponibles. Todo depende de lo que realmente estés buscando. Si te decides por los audífonos inalámbricos Xbox, también es una buena idea ir a la aplicación de accesorios de Xbox donde puedes ajustar a detalle la configuración del ecualizador de los audífonos a tu gusto para obtener exactamente la mezcla de sonido que deseas. Supresión de ruido Si lo tuyo es ponerte tus audífonos y jugar títulos en línea con tus amigos, entonces estás de suerte, porque Xbox Series X y S ahora también vienen con una nueva y práctica función de supresión de ruido que ayuda a eliminar el ruido de fondo de tu chat de grupo. Porque aunque parte del audio que llegan a través de tus micrófonos de tus amigos son llamados útiles y bromas, probablemente escucharás tus joysticks sonando a ellos o rascándose la nariz más de lo que te gustaría. La supresión de ruido entra automáticamente en juego para examinar su audio y eliminar estos sonidos adicionales, aunque puede dirigirse al lado de fiestas y chats de la guía para desactivarlo manualmente si lo necesitas. Con la configuración correcta, tu Xbox Series X y S pronto sonarán tan dulce como tú lo necesites. ¿Tienes algunos otros consejos de audio? ¡Somos todos oídos! Así que ven a los comentarios y cuéntanos sobre todos los tuyos. Y para obtener consejos más útiles de Xbox, asegúrate de suscribirte y activar la campana. ¡Adiós!